Hola chicos, muy buenas tardes, espero que estéis bien, a mi se me acaba de caer el café en la mano y la tengo ardiendo Entonces espero que os estéis teniendo una buena tarde, yo la verdad que también salgo por este detalle Y escuece que flipas, es que está el café hirviendo y le he dado un golpe al cerrar el microondas y bueno pues Aquello, uff, pica eh, pero bueno, en fin chicos, ¿pensáis que esta campaña estaba muerta? La verdad es que no, estaba de parranda, ¿se estoy oyendo la música? Vale Vale, y tenía ganas de continuar esta campaña, en plan es una campaña que quiero terminar Estábamos en guerra con los Bamanis por recuperar cores para nuestro vasallo de Vija Yanagara Vale, que bueno, pues como podemos esperar, pues está bastante, bastante interesante Eh, de conseguir, tenemos aquí varios estados que ir completando también, en principio no lo vamos a hacer Eh, mi flota efectivamente está aquí, ellos tienen 21.000 cas de tropas Y estos van a estar aquí encerrados, el tema es que la guerra la habíamos declarado por Bellari Que está aquí, ok, no he tenido mejor idea que declarar guerra por un país que estaba aquí Vale, ¿puedo sacar mercenarios? O el ejército independiente, no Alguno así indio Claro, en mi vasallo no voy a poder sacar tropas No tiene mucho sentido Bueno, a ver, ellos no deberían traer tropas nunca O sea, que debería poder moverme tranquilamente aquí Y quizá dedicarme a traer más tropas con mi flote de transporte Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estos 13 cas de aquí, seguro que los tengo aquí listos Eh, 29 cas, ¿no? Y lo que pasa es que no tengo muchísimo manpower y no estamos pasando el límite ¿Cómo se dice lo de quemarse, tío, con agua hirviendo y tal? Escaldarse, ¿no? Yo creo, es escaldarse la palabra Esto nos está colonizando De hecho, tengo los dos colonos libres Y estamos ganando pasta, o sea que vamos a seguir colonizando El tema es que seguramente yo querría colonizar por aquí, ¿verdad? Seguramente sí Seguramente sí Vale, pero vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí más tropas Vamos a ir colonizando eso en un momento Mientras hacemos esta guerra Vale, y vamos a empezar a hacer este asedio Yo creo que es importante, tengo tres cañones Podríamos liberar las provincias de Vijayanagar Para que él crease tropas Pero bueno, su objetivo principal debería quedarse aquí atascado Vale, vamos a traer estas también Y con estas vamos a liberar esta zona, ¿vale? Joder, la fucking mano, ¿eh? Me he quemado bien Pero bueno, nada grave Vale, tenemos aquí tropas para seguir invadiendo el Congo Si queremos Tenemos aquí varias reclamaciones No voy a hacer No voy a hacer de momento Estados Podríamos romper ¿Qué tal vamos de militar? Digo, porque podríamos romper quizá fortalezas Vamos un poco pochos Vamos a no hacerlo Y aquí vamos a intentar liberar la capital de Kanchipuram La capital de Vijayanagara Y ahí os digo La idea de esta guerra Es devolverle todos los coles que podamos A nuestros vasallos De modo que estén un poco más tochos No sé si esto nos contaba para alguna misión Ahora lo iremos viendo Claro, esto es dominar el comercio Molucas Dominar el comercio Malacca Construir fábricas Que es hacer 6 fábricas Creo que aún es temprano, ¿verdad? Estamos en 1545 Bueno Bueno, ya se podría ir haciendo alguna, ¿eh? No vamos a hacerlas de momento Pero bueno, alguna podríamos ir haciendo Porque entiendo que nos pide fábricas en total 6 provincias posidas con fábricas, ¿vale? Vale, pues no lo veo mal Y nos darían 2 de producción En cada una de ellas, tío Eso es muy tocho, ¿eh? Claro, el tema es que obviamente No lo puedo poner en provincias con oro Vale, pues vamos a liberar ambas provincias El problema es que hay muchísima, muchísima fortaleza, macho Y su capital Su capital está en... Vidar Joder, está a tomar por culo, macho Bueno, no es muy grave Pero un poco grave sí que es Vale, podemos seguir pillando ideas Es lo suyo Son ideas plutocráticas Esto nos está dando Bienes... Eh, producción de bienes comerciales Estas son muy buenas Me gusta un montón, tío Y aparte nos va a baratar el coste de ideas Vamos a rusearlas, ¿no? Sí, ¿no? No lo... Bueno, no lo veo grave Pero claro Es que las ideas militares No hay que tontear mucho con ellas Y aquí es poder comercial Y aquí menos coste de ideas Es que no hay que tontear mucho con esto, tío Voy a meter el foco en militar Porque creo que nos hace más falta Que el administrativo Que el administrativo está bien Y esto quizá lo suba de nivel o algo Tampoco estoy ganando tanta pasta Por esto lo voy a subir al nivel 2 Aquí estamos más o menos 100 de pasta Uf, voy a quitar esto Que igual me la lían por el copy Y vamos a poner... No sé qué estaba sonando Estaba sonando una canción de... Del Final Fantasy XV Vamos a poner la típica de... Playlist de Paradox Voy a poner el aleatorio Para que vayan sonando canciones distintas Vale, pues perfecto Vamos allá Recordad Para los que no estéis muy puestos en la serie Os acabáis de introducir en este capítulo Lo que sea La idea es sacar varios logros Que son... Están relacionados con convertir Más o menos toda esta zona al Islam Mediante el comercio Aprovechando la mecánica de comercio Y es una campaña Pues que teníamos así Un poco pendiente De... De sacar adelante Y... Y en ello estamos Espero que esté todo bien Vale, aquí podría poner un general Pero estamos en las mismas ¿Me quiero gastar poder militar en esto? Pues la verdad es que no me apetece muchísimo ¿Puedo ir directo a la capital? No Sí puedo llegar Sí puedo llegar Voy a hacerlo Así yo creo que alargaremos Menos la guerra Eh... Y vamos a tomar Bellani Que es el objetivo de guerra Y así le empieza... Eh... Empieza ya a tener como desmotivación ¿No? Bellani que habíamos dicho Es que también he escogido yo Buen... Vale, está aquí O sea que tendremos que tomar Esta fortaleza de encima De Mudgal Bellani está creando tropas Mientras tanto Es un poco peligroso Quieras que no ¿Tengo algún general? Es que quería crear generales ¿Eh? Nada, pero esta tecnología la tengo que pillar Sí o sí Estamos atrasados En principio, ¿no? O sea, hay descompensación Voy a intentar subir la diplomática también Lástima no poder poner aquí un consejero Vale Y vamos a cambiar a nuestros soldados Por... Vamos a poner estos Me gustan más Guerreros africanos de colina Más ofensivos Si me atacan ahora Obviamente nos fucan Pero bueno Vale, espero que va... Eh, vieja se puede encargar de esto El final del hatch Bueno, pues opiniones con todos los países musulmanes Si no me equivoco Vale, y me gustaría al menos Una de estas dos Joder, si me han muerto ambos... Ambos generales, tío Bastante mala suerte esto Vale, el heredero Uno de asedio Not bad Voy a sacar un caballo Es que tardan mucho, tío Nada, hay que aguantar Hay que aguantar, tío Un consejero de 50 de diplomático O sea, mitad de precio De reputación diplomática Pero me cargo a este, tío Y voy a poner... A este Que tampoco quiero... Voy a poner a este Lo subo y subo a este también Lo subimos a 3 El tema es que Bamanis está a tocho Eh... Portugal amenazaba nuestro comercio Y me ha parecido No es muy buena noticia, la verdad Pero qué le vamos a hacer Voy haciendo estados Todo esto podría ser compañías comerciales En verdad Nuestro amado heredero muere Está bastante ok El heredero Bueno Mirad la cantidad de tropas que tienen aquí, eh chicos Tienen como 100k Madre de Dios Se lo hemos hecho más o menos Va, tengo que hacer estos cores Tengo un poco de hastío bélico Y podríamos tener un golpe de estado plutocrático Por lo que sea, ¿no? Dargum A ver, quiero pillar misticismo En garra suelir bien, ¿no? El misticismo Tampoco quiero convertir Nada, vamos a por legalismo Si podemos sacar un dinerillo Y no sé si tenemos Monopolios dados Voy a quitar este de las piedras preciosas Y aquí tampoco tenemos dados Vale, lo digo por si deberíamos ir haciendo Algún tipo de... Eh, no había creado a mi heredero Ah, pero es que el heredero se murió, tío Vale, voy a sacar un par de generales Joder Vaya basura, macho Vale, vamos aquí a Penuconda Y aquí que tengo... Me gustaría sacar algún cañón más Podría pillar el poder comercial Pero no lo vamos a hacer Quiero pillar esta tecnología Porque si no, luego nos quedaremos atrasados Y va a ser una movida Me gustaría algo de Manpower también, eh Y algo de Manpower cuando podamos Y cuando capturemos Bellari Deberíamos empezar a generar Bastante Puntuación bélica en la guerra Lo cual obviamente Es muy interesante No debería hacer los cores con desgaste y tal Pero bueno Vale, pues eso A ver qué le podemos quitar Eh... En principio esto nos está quitando El Warscar como 25 puntos Ahora veremos Vale, estamos en 20 Vamos a por esta fortaleza Ah, me gustaría cebarme bastante Tío Ya que estamos, sabéis No está, no Ah, no sé si del 100% Sabéis, pero... Joder, una buena paz Sabéis Que han creado tropas O han pasado algo CPT CPT Me han desembarcado Me han desembarcado Efectivamente Vale Eh... De hecho me han tomado la capital Jaja Vale, pues vamos a sacar El Ejército Independiente Y vamos a retomar todo esto Obviamente Me van a pillar quizás Sin... Sin moral Jogaderno han ocupado también Mach No puedo atacar aquí todavía Sin moral Bueno, vamos a recuperar Nuestra capital Mientras que se van acabando Estos asetios Se crean tropas Los putos Vale, si las jodemos bien Casi van a... 35 Mierda 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 Han tomado esto, tío Y están cruzando todo Mierda 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 Que cagada Fuck, tío Vale, vamos a saltar esto Vamos a recuperar la capital Y voy a intentar dar paz Cuanto antes Fuck, que putada, tío Que putada No, no, no Conte con esto Claro, tiene todo el sentido Macho Que liada Voy a intentar que acaben Ambos asedios Creo que no va a dar tiempo Fuck, tío Fuck Ahora aquí refuerzo Al menos Que putada, macho Lo bueno que le hemos ocupado la capital Le hemos tomado bastantes provincias Voy a dar la paz En cuanto recuperemos la capital Dios lo digo Ahí está 27 No me la quiero jugar más Vale Le puedo pedir bastantes cosas todavía Vale Ni que sea algo así Rasco algo más No, mejor creo que vamos a dar paz ya Ya le haremos más guerras Ya le haremos más guerras No es lo ideal Y bla 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 Pero bueno A ver Podríamos ganarle quizá una batalla A este ejército Pero si como me refuerzan todo Y perdamos No creo que rasco yo Mucho más puntuación Me han desembarcado los guarros Tío Qué mal A ver Vale, vamos a bajar el hastío bélico Esto no podemos pillar todavía Ok Vale El tema es que Tenemos una revuelta aquí Ok Ganamos Sí Vale El tema es el siguiente Yo tengo que susbelir Para invadir todo esto Ya vi Hay que ir dándole caña Cote era vasallo No sé qué movida ¿No? Si era vasallo Entonces yo quizá Podría invadir Pasay Malaka Podríamos empezar A invadir Pasay Si no No veo por qué No También podríamos invadir Más el Congo Si es lo que me falta en esta campaña Fortalezas Chicos Que no nos asedien todo Como tan de gratis De hecho aquí no tengo ninguna Vamos a poner una fortaleza en la capital Extenderse a Lanca Norte Ah Tenía misión aquí Macho Bueno Quizá no sea tiempo A completarla todavía ¿Cuándo terminaría la tregua? En el 57 En 9 años Vale En 9 años Igual no sea tiempo A terminarla Que diga Perdón Y Tengo 38% De tierras Podría Vender Y confiscar Y así tenemos dinero Y podemos hacer Quizá alguna factoría Que nos pide tecnología 14 Que sería lo interesante Tecnología administrativa 14 No hemos dicho Diplomática 14 O sea esto vamos a hablar bastante En tenerlo Bueno Ahora hay algún Alguno que sea así débil Ahora lo que podríamos hacer Es colonizar aquí Ya tendríamos como una base 19 cash Este ya va a ser más duro 21 cash Nada El más débil El más blandito es este Sin duda Malaka Aparte malaka Sería quizá buen vasallo Bueno tampoco tanto ¿No? Ahora puede ir con 27 cash Ahí Y vamos viendo Vamos a esperar un poco A que se regeneren Vamos a bajar un poco El hastío bélico Los barcos comerciales Probablemente habría que Utilizarlos también 6 de administrativo Reducción de la inflación Vale Lo bueno que En inflación estamos perdiendo Quizá podríamos pillar Económicas Tío De cuartas Porque pillar Económicas Nos permitiría Ganar más dinero En general Y también nos daría Como mejores Reducciones De nuestros problemas Y aparte suelen ser Buen combo O sea que Tengo 29 cash Clavados Vale vamos allá Es que tampoco sé Si las reclamaciones Son permanentes Imagino que sí Vale vamos por Paz ahí Tampoco tengo Mucho poder Administrativo Yo bien También te digo Que habría que ir echando Primero a sus aliados Bueno vamos a declarar La guerra Por Pas ahí Mismamente Entonces Estamos en guerra Con todos estos Vale Si quizá mal acabas A ir dándole de comer O quizá Tenerlo todo yo No lo sé En cualquier caso Creo que nos interesa Bastante Ir echando a estos Bueno Vente a esas colonias Que se hagan Luego vendremos A colonizar todo esto Vale Obviamente no queremos Que se meta Portugal Ni nadie raro Por aquí Tío Como de caro es pillar Esta tecnología Madre de dios Porque es tan caro esto Porque es tan caro Como puede costar tanto Bueno creo que vamos Al día y tal Pero coño Es que No sé como ver Los modificadores Supongo que Por religión Aquí tenemos Un poco 600 Supongo que no hay Ningún descuento Más que nada No voy a hacer asaltos Vale Como Necesitamos el poder militar Para sacar las ideas Al menos terminarlas Quizá hubiera sido Más interesante En diplomático En general Meter el enfoque Creo que nos va a hacer Más falta a largo plazo Pero bueno Así terminamos los militares Y tampoco nos rayamos Mucho más Vale A ver Yo aquí En general Tema full anex Temas que no tengo Administrativo Estoy viendo si Darle algo A esta gente Política de integración A ver Podría quizá Hacer más vasallos Y poner los ducados Poderosos Eso es una opción Que tenemos Y no sería Ningún problema Es que Malaca Lo veo medio buen Vasallo Porque realmente Esta zona Como que por lore No la tenemos Que conquistar en sí Y así teníamos Como un vasallo Tocho Que poner por aquí Que nos pueda ayudar Que haga tropas Pero también os digo Que son como provincias Que tenemos que tener Nosotros Sabéis En plan Son unos comerciales Muy potentes Tendremos que tener Nosotros Y como compañía Comercial Además Madura La pluma en general Este está bien De dos estrellas Para combatir Y eso Vale Este lo voy a vasallizar Y probable Bueno no No lo voy a vasallizar Imprenta en Bregenz Ok Bregenz En medio del Sacro Imperio Romano Germánico Y si de Manpol Vamos un poco pochos Lo esto Lo podríamos expandir También De invadir Etiopía O algo de esto Vale Y aquí vamos a poner Propagación De la institución Y me gustaría Hacer más fortalezas En general Cuando ganemos Más pasta Haremos más fortalezas Que vamos a ganar Más pasta O sea que Vale No sé si este tío Pero me molaría Pillar así la costa Para conectar Con Madurai Con Malaga Perdón Digo Por luego tirar Casos Billis De Reconquista Lo podríamos acabar Integrando Yo que sé En plan que hay opciones ¿No? Pero vale Más Modificador de bienes Producidos Tenemos descuento De costos de ideas Y nos falta Poder de caravana Y recuperación De soldadesca O sea que está Bastante Bastante nice Vamos a pasar De poder militar Pero bueno Estamos ganando Bien de diplomático También En plan No me estresa Solo vamos a acabar Piñando también Y aparte las ideas Van a ser muy baratas Igual tengo que ocupar A full a estos tíos Para que me den paz Vale Sé que se puede hacer Con la V y tal Pero bueno Yo lo hago así En un momento Tampoco son tantas provincias Estamos pochos De manpower Y si hago edificios De manpower Tampoco me dan muchísimo Es que lo que estoy pensando Tío Quizá pillar O económicas O cantidad De siguientes Cualquiera Me vendría bien Se ha muerto El reformista Del ejército Bueno 24 Voy a poner el de moral Ah El de disciplina Es mejor en verdad Pero bueno Vale Entonces Yo a ti te quiero pillar Estas dos Dinero Igual me pasó Bastante Le podría liberar A alguien Y reparaciones Ya este Un full anex Vale Pues vamos a pasar Ahí ahora No está bloqueado Esto Me extraña Pero es posible En verdad Vale Esto lo quiero meter En compañía comercial Si es compañía comercial Lo puedo convertir Igual Vale Tendremos que esperar Que nos baje El hastío bélico Que sea como Un poco más De puntos Administrativos Y vamos a full A por las ideas Ahora vamos a full A sacar ideas A ver Aquí está bloqueado Esto debe venir Más o menos rápido Tú me das paz ya 142 Y 146 Pues no Quiero esos 25 De oro Obviamente Me bajo un pelín La música Vale Más disciplina Hemos pillado Gracias al líder Al ogra El líder No quiero gastar puntos Ni nada De nada O sea que Vale Va a manis Era en el 57 Ok Hay que acordarse De eso A ver si le podemos Dar duro Tiene muchísimas tropas Bomanis Muchas Muchas tropas Bomanis Eventualmente Yo entiendo Que Bija y Anagar Estará tocho Pero de momento Que al final Le podemos dar Muchísimos cores Que seguirá siendo La idea La siguiente Ya iremos viendo En el futuro Se hacer otras cosas Que pasa ahí Y da di oro En Lieja Ok Vemos Europa Por cierto Y pasa ahí Vasallo Sin más 300 ducados Ok Vamos a hacerlo A ver La guerra está ganada Es cuestión de que estos Me den paz separada Ya me la dan Y esta provincia Un poco sin más Pero bueno Vamos a meterla En compañía comercial También Y tú Pues eres Fulanex También Igual hay coalición En la zona Si tan duro Es expandirse Por aquí Que le den Por el culo Vale Todo esto La compañía comercial No voy a crear Ciudad comercial Eso es Yo creo Una de las mecánicas Que más tienen que Arreglar ahora mismo En el juego Y vamos a dejar por aquí Las tropas Por si rebeldes Vale Bamanis Piensa atacar a Delhi Ok Voy a separar aquí Estos barcos comerciales Bueno Vamos a repararlos Primero de todo Y estos aquí Que entrenen Por ejemplo Vale Y estos barcos comerciales Los vamos a poner a comerciar Obviamente No sé dónde Supongo que en La India O donde nos ponga Que más dinero dan En realidad Tampoco me voy a Poner muy exquisito Y ahora en cuanto Nos baja el hastío bélico Hacemos los cores ¿Vale? Como además tenemos A acumular Un poco y tal China ha perdido El control del sur Nos interesa que China Este petado Porque creo que al final Tenemos que ir a por China No tenemos Como que hacerlo Por esta campaña Pero podemos hacerlo O sea que Vale A ver 072 2 7 En Gujarat 11 En Zanzibar Que voy a Zanzibar Pues Más que en Coromandel Sí Vamos a Zanzibar Creo que se ha ganado Más pasta Nos interesa Vale Ya digo La misión de las fábricas Lo que no sé Si me mejorará Todas las provincias Que tengamos fábricas ¿Sabéis? Vale Suad Sí Vale Podríamos aprovechar O seguimos colonizando Por aquí Que puede ser una opción Esto lo podríamos pillar también Para que no se meta Aquí ningún europeo random Y Santalena Habría que pillarlo también Aquí que está Castilla Vale Pues sí Voy a mandar ahí un colono Ahí voy a crear Barcos Barcos de transporte Aquí no dejan Mi ayuda de transporte Vamos a hacerlos aquí Y los mandamos a Atraer estos soldados Vale Y Transval También ha terminado Vale Pues Vamos a empezar a colonizar Ildeburbon Con estos Sí Vamos a priorizar un poco Estas cositas Incluso podríamos intentar Llegar a Australia Y tal Pero bueno Quitarnos estas islitas Y luego todo esto de aquí Además colonizamos Más o menos rápido Yo que sé Vale ¿Esto cuánto va a tardar En bajar? Si fuera defensor De la fe Bajaría más rápido Tenemos que tener Más descontento Por esto Pero esto va a ser Cuestión de ir invadiéndolo Ahora podemos Estar un tiempo En paz Si queremos Voy a aprovechar Para mejorar un poco Nuestro país Y tal Quizás hacer unos talleres Por ejemplo Algo Algún mercadillo Vale Idea Ideas plutocráticas Más poder de caravana Interviene en la crisis De la dinastía Han Los manchúes Ok Vale Vale Menos influencia De estos estados Perfecto Coching Escapa Taiwán China está en la mierda Es buena noticia Yo creo eso Realmente Creo que nos daría Un poco igual Porque creo que Le podríamos Como acabar ganando Pero Igualmente está bien Mira aquí nos dan Reducción de inflación Y modificador de inflación Del oro mensual El oro es Sofala Que brutal esto Vale Pillamos aquí Más poder comercial global Aquí obviamente Hemos perdido un montón Aquí llegamos a tener El 50% Va y no sé Qué más edificios Podríamos hacer Quizá alguno de estos De compañía comercial Sabéis Iglesias Bueno Alguno da bastante oro A ver Y aquí igualmente Hay varias fábricas Que podemos ir haciendo Estas por lo menos Aunque no entregamos La misión Hasta que tengamos Lo del marfile hecho Porque obviamente Quiero tenerlo El marfile hecho Antes de terminar Esa misión Ya que vamos Para que esto Este a cero Hacemos los cores Y iremos A la guerra Mira Bamanis invadido Muy unificada La India Es raro tío Pero bueno Si nos preparan El camino Para la siguiente Invasión de Bamanis Pues mira Ni tan mal Obviamente Tendríamos que expandir A nuestros territorios Por África Pero sinceramente Pensándolo fríamente Tampoco nos hace Tanta falta Va Estos 4K Vamos a mandarlos aquí Estoy contando Con que esto Se nos va a la puta ¿Vale? O sea Ahora Crearemos estos 8000 hombres Aquí De vuelta Vale Vamos a ir Colonizando esto de nuevo Ya sin intentar Cortar un poco A los europeos Que obviamente Va a ser imposible Pero Me refiero a imposible Hacerlo del todo Pero bueno Todo lo que sea Facilitarnos un poco La cosa Obviamente Unificar todo esto Nos vendría bien Pero es que me sorprende Que a este país Como que no le hayan dado Misiones como para Colonizar todo esto Como tienen otros ¿Sabéis? Que tampoco pasa nada ¿No? Pero Yo que si hubiera estado guay 87% del poder comercial Hay De locos ¿Cuánto estamos ganando? 16 Estoy planteándome Subir más a este Incluso Me interesa mucho Terminar las ideas O empujar Que vayan más de prisa Las ideas diplomáticas Que por otro lado Ganar pasta Para hacer fábricas Pues tampoco es mala idea Pero realmente Tampoco tenemos Tanta prisa Pero es que necesitamos Sacar mucho poder diplomático Y estamos sacando Mucho militar Y luego llegar a un punto Dentro de unos años Que nos sobrará muchísimo El poder militar Entonces Como Por adelantarnos Un poco De esa situación Pues hacemos esto ¿No? Podríamos invadir el Congo Ya digo Pero De momento Patience Comercio de café Perfecto Y mirando el mapa De coaliciones Como veis Aquí estamos un poco Fucked Habría que tener cuidado Si nos meten en coalición También podemos Cargarrar un poco A esta alianza Y ya está ¿Sabéis? Wow 50 de diplomático Y 15 por ciento De inflación comercial Ese casi me renta más El poder diplomático Antes que los mil ducados ¿Eh? 100 por cien Yo creo ¿Eh? Y ahora que subir Nodos de comercio Y tal Voy a hacer esto Es que necesitamos El poder diplomático Y la eficiencia comercial Igualmente está bien No sé cuánto nos está entrando Por Por comercio 45 Iba ir a más Luego no sé Si podemos pillar aquí Algún edicto guapo Este está muy bien Este está muy bien Este ya un poco sin más Red de comercio Contor Suena a eso Rollo Star Wars O algo, ¿no? Red de comercio Contor Vale, ¿cuántos meses nos faltan? 11 meses Bueno, 12 meses Honestamente Y como somos Estamos un poco justos De poder administrativo Pues preferimos Ratearlo Mientras tanto Estamos entrenando Estamos haciendo cosillas Aquí haremos más tropas A ver, de paso Recuperamos el manpower ¿No? Que no está mal Arquero legalismo 47 Valil de Bourbon De hecho Podría incluso Hacer varias colonias A la vez Rollo, ¿podría retirar Aquí este? De hecho Aquí ni siquiera Hace falta que tengamos Tropas Revuelta en damar Son nobles No están un poco igual Etiopía Podría cobrar también Otomanos Está fuerte Pero no muy fuerte De todos modos Otomanos no me preocupa Quiero decir Son musulmanes Si no fueran musulmanes Pues quizás Sí que me preocuparía Pero siendo que son musulmanes Estamos haciendo Una inversión muy grande En puntos administrativos Bueno, en puntos monárquicos Es donde no estamos Tazando principalmente La pasta Pero es algo positivo ¿No? Porque al final Vamos a Permitirnos tener el país En mejor situación No quedarnos muy atrás De tecnología Para terminar las ideas Que es importante Guerras por aquí Como podemos ver Sé que haría una guerra Tío, pero Es que Es juntar mucha peña también Ah, realmente También lo podríamos hacer Ah, va a expirar la dieta Pues esto no lo vamos a poder conseguir Ah, en el 57 En dos años, ¿no? Realmente Si en dos años Hay que atacar a Amanis Casi podría ser Esa ya nuestra siguiente guerra Casi la veo más importante Pero no nos va a dar tiempo A hacer esta misión Me da a mí El 58 Y en el 57 Acaba la tregua O sea que vamos a fracasar El plan Bastante fuerte Me da a mí Vale Menos coste de ideas Maravilloso es Vale, dos meses más Y hacemos los cores Ideas plutocráticas Nos da el oro De Sofala Y aquí hemos pillado Recuperación de Soldadesca Y más expansión De la institución Brutal Y podemos pillar Gratuitamente Rendimiento de producción Y Soldadesca Perfecto Pues de lo que necesitábamos Vamos a producir más Y tener más hombres De 50 Casi hemos pasado 55 Que no está mal Y esto lo tenemos Más o menos casi Aparte Siendo que nuestro rey Tiene menos coste de ideas Es como Bueno, el heredero 100% aquí era Por las ideas ahora Y luego ya nos pondremos Al día En tecnología Que tampoco En la zona en la que estamos Tampoco corre tantísima prisa Vamos a hacer los cores Todo esto en compañía comercial Obviamente Y cuando tengamos aquí El El dominio De la región comercial Pues ya meteremos Aquí pues más Ya pondremos aquí A convertir ¿No? Vale Nuevo comerciante Aquí deberíamos llegar No estamos a rango Pero habrá que esperar Que esté el core Y se muere el rey Lo cual es un poco Saz Nos quita esta habilidad Vale Pues Habrá que prepararnos Para la guerra Contra Bamanis Parece que al final Van a acabar ganando A A Vihaya Nagar Pero aquí hay algún Vasallo más Que puede ser interesante Estoy bastante seguro O sea que Opciones tenemos ¿Cuál es el ancho? Este 27 O sea que estamos bien ¿No? 93 O sea que Debería haber rebeldes Vamos a provocarlos Ahora en cuando podamos Así nos los quitamos Ya de encima Y voy a ir ahorrando Pasta ¿Vale? Vale Rebeldes por aquí No hay problema Vale Y ya después Con estos colonos Lo que sí que haremos Bueno Nos faltaría Estas islitas De aquí todavía Pero meternos Sobre todo por aquí Y terminar de colonizar Borneo Y todo esto O sea nos queda Bastante Bastante que colonizar Pero bueno Vamos bien Y sacamos bastantes puntos De hecho No pillamos nada más De colonos ¿No? Porque no pillamos Al final Exploración Ahora Pasa nada Realmente Un comerciante más Menos coste de desarrollo Otro comerciante Y molaría Subir bastantes Nodos comerciales Al nivel 3 También os digo Vale Si cheto Este ejército Nace Económicamente Va a ser Pegarse un poco Un tiro ¿No? Sí porque tampoco Estamos tan sobrados Lo creo que nos va Bajando la inflación Vale Se nos ha muerto El estadista Qué putada Se estaba muy bien Vale Pues voy a poner Me molaría Por un nuevo nivel 2 Ahí esto no lo puedo subir Joder Vale Vamos a dejar de entrenar Y voy a provocar rebeldes Por aquí Endongo Los de pasa Y voy a provocarlos Primero 19k salen Vale Espera que se suba La moral Ahí tengo que traer De vuelta Mis barcos De transporte ¿Dónde están? Ahí están aquí Vale Me molaría Tengo algún barco Pesado más Me han descubierto En Bamanis Por cierto Vale Provocamos Revuelta Oh Perfecto Dime que ganamos No ganamos Uff Vale Y ahora vamos A por los de Malaka Que sean aquí Vale Y esto es Perakia Vamos también A por estos Cuando se acabe aquí El core Vamos a meter El comerciante Vale No os pongáis Nerviosos Igual podría Colocarlo en algún sitio Pero bueno Como vamos a ir teniendo Más y más Y iremos viendo Donde los ponemos Estoy por hacer Un edificio De Manpower Macho Si como que ganamos Poco Casa del soldado No puedo hacerlo Vale Esto nos da igual Pero mira Mínimo esto Luego si vamos Muy sobrados De Manpower Podemos ir desarrollando O sea que Vale Y aquí habría que hacerse Con todo el comercio Bueno No sé Es que también Por cómo está posicionado Nuestro país Igual es un poco Extraño Tener una trova Con Bamanis Vale Vamos a confiar En que aquí Nos hagan más rebeldes Vamos a por los Bamanis Igual tengo que traer Más tropas aquí Están en guerra Le saco mucha tecnología Tiene 43.000 hombres Vamos a darle caña Tío A ver algo Que pueda pillar Velary está muy lejos Sira Tiene alguno que vea Ser y Japán ¿No? Vamos a por este O una fortaleza Sin mantener aquí Que vale Tendría que traer Más tropas Vale Coaliciones Tiene mucho cañón También Igual me estoy Calentando yo Aquí No lo sé Tío A ver si estaba Sin guarnición Sigamos rápido Tengo que sacar Más tropas Aquí 100% Si no No voy a ganar Estadero Si tampoco me quiero gastar Poder militar aquí Fuck Realmente hemos terminado Las ideas Pero hay que coger Esto pronto Vale Vale Hay que ir con cuidado Del carajo Aquí A ver Voy a pillar un préstamo Porque no puedo sacar La compañía Independiente Cuando puedo Es por pasta La compañía de Crimea Cojones Tío Porque puedo Que me parece la puta Compañía de Crimea A ver Como libramos esta guerra A ver Tan bonito Tantísimas tropas Quizá con la compañía libre Mira Además la sacamos aquí Igual con esto Estamos bien Se suicidan o no Se suicidan estos Voy a poner un general ¿No? Ok Está bastante decente Vale Mientras que se baja La coalición En otro lado Yo que sé Si estuviera Full de moral Atacaba aquí Porque están Inteando Que flipas O a estos ¿Sabes? Hay que tomar Serig Panam Vale Estas coaliciones No deberían saltar Nunca What? O sea Esta fortaleza Me está bloqueando Vale 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 Venga Vamos a ver Si peleamos Un poco Ya iríamos A por la capital Le saco Mucha tecnología Tío No sé Si bastará Debería bastar Macho Menos mal Aun así No estaba como Muy clara La batalla Esto es Tierra de secano No es mala batalla Yo creo Vamos en plan Doomstack Al final Contra la No hay como Otra No hay otra Opción Vale Vale Los cores Están cerca De terminarse Vale Lástima eso No hemos terminado Al final El plan ¿Cuánto perdemos? 11 Bueno 11 está bien A ver ¿Qué puedo hacer? Una mezquita Desarrollar esto Me gusta Y nos da soldadesca Vale Vamos a hacer esto Provincia random 21.000 hombres Aquí No sé Si irá por ello Tío Creo que no Vamos a ir con paciencia Que es una puta Que nos libre En estas cosas Pero bueno ¿De dónde sacan Tanta peña Tío Si igual Debería sacar yo Más tropas Tío O traerlas De algún sitio Lo cual No sé Si es muy viable En plan Estos del Congo Aquí no están Haciendo nada Y algo Podrían aportar Supongo Realmente tengo aquí Barcos de transporte No hay falta Que mueva estos Tienen 60.000 hombres Es que Todos juntos No les gano Contra todo Junto No le gano Y Vija Está por ahí Ocupado Si Vija Tampoco me va a salvar El culo Yo os lo digo Aquí podríamos pelear Que es colina Aquí 100% Podríamos pelear Pero vamos a palmar Es que darle paz ya Macho Es que no quiero Una paz pocha Contra esta gente Porque si no caer Vamos a estar Así continuamente Quiero una paz Que le joda bien ¿No? Vamos a mandar estos ya A ver Es que si fueran al norte O algo Pero no creo que suceda A ver Lo que puedo hacer Es sacar más manpower ¿Cómo tengo que hacer El profesionalismo? Si he sacado En general Hace no mucho Tío Inexplicable Al que voy a atacar aquí Pero si tiene Todas sus tropas juntas Es una inteada Y aquí Estos están Están rollo Asediando Cote Y tal Pero bueno Alpo atacaréis Simplemente Por hacerle daño El está en tecnología 9 Tío Y yo estoy En la 12 Me la juego Es que es buena batalla Macho Es que es colina Y defensiva Sabéis A ver Va a entrar con todo Y me va a ganar Por pura cantidad De tropas Se lo ha olido Bueno mira Aguantamos el asedio Aquí es colina También Pero no es defensiva Y aquí es pradera Vale Se van haciendo Los cores Este está sin general Y este también Uy Si este se bloquease Aquí sería la polla Van a tomar Esta ciudad A ver Mis refuerzos Deberían llegar pronto Eso es Tío 21 Es que no aguanta nada El cabrón Le podría haber metido Fortalezas Voy a forzarle aquí A ver si llegamos A ver si le pillo aquí Si que le pillo Vale Esto debería ser Aniquilarle a algunas tropas Y aquí hemos llegado Con estos 10k Vamos para el norte Mierda Me ha comido un menos uno Pero no lo está reforzando Vale Esto está muy nice Ya han tomado esto Ya han tomado esto Vale Aquí no debería haber guarnición No debería haber Guarnición de momento Vale Estos 21k Están solos Hay que forzar Sobre ellos Vale Le pillo Vale Vamos aquí No debería haber Mucha guarnición Todavía 1600 A ver si tiene Una de asedio Vale Le estamos dando Tío Ahora le estamos Consiguiendo dar Chicos Vale Aquí lo mismo Es que hay que pegarle Antes de que vengan el resto Vale Vale Le damos Me he comido Un menos dos Madre de dios Vaya Inteada Estoy tirando Mach Ah yo que sé Vamos haciendo tiempo Mientras terminan Los mercenarios Vija y Anagara Terminan aquí abajo De hacer asedios Estos me dan paz Tienes que mascote Macho Todo esto para Vija Todo eso para Vija Vale a ver La guerra ya está Bastante de cara Tío Eso es bastante positivo Liberado esto Vale La capital Estaba aquí No en Vidar Mínimo habrá que ir A capturarla Seguro Ahora aquí no Debería haber Muchísima guarnición Le están atacando Ah mira Le ha dado a Portugal Que está en guerra Además Está en guerra Con Bamanis Por Conquista portugués De Canore Lo tenemos ocupado Nosotros Que buena Vale Igual lo pilló Canore Pero tendrá Clenis sobre mi Portugal Igual no es lo más Interesante Lo más inteligente Que puedo hacer Zeeman Power Igual no salto Un desastre Al acabar la guerra No pasa nada Haremos cositas Un reclutador Nivel 3 Bienvenidos A nuestro hogar Bueno obviamente Me estoy dejando Muchísima pasta En tropas Por eso no podemos Tener como mejor Gente Vale El tema va a ser Ese capturar La capital Voy Mando a esta Cártida Nacionalistas Vale Se los carga Bamanis Guay Aquí me estoy jugando Un poco Haciendo dos asedios Tan desperdigados Vale Y aquí vienen Con 45 mil hombres Están muy avanzados Los asedios Vale Mudgal Me gustaría ir a la capital Pero tenemos que Pelear aquí abajo Igual palmamos esta batalla Pero es para hacer tiempo Para que acabe este asedio Y creo que Vija me refuerza Otro menos uno Menos dos Me he comido Vale Perfecto Esto es lo que queríamos Que era un poco Ganar tiempo Vamos a la capital Y puedo pillar La techa administrativa Vale Hemos perdido Son dos puntos solo Y están aquí los mercenarios O sea que no worries Estamos muy lejos De la tecnología administrativa Creo que sí Y aparte Habría que ir a pillar La ¿Cómo se llama? Habría que ir a pillar La La Lo otro Vamos a pillar esto Vale Esto es mi vasallo Vale La institución Que no me salía la palabra Como hay que pillar la institución No tenemos prisa por hacer eso Vale Creo que quiero capturar Estas tres provincias Es que Portugal A ver ¿Puedo mirar sobre qué tiene Claim Portugal? Todo esto O sea Ya tiene claims Contra mi vasallo O sea No se da No se da igual que tenga Alguno más Supongo Así conseguimos que pase Un mes más Vamos allá Espero ganarle Aún así Pegan duro los Mamanis Macho Pero no sacándole La tecnología Que le sacamos Y tal Pegan bastante Eh no le he pillado Mierda Ojalá Juraba que le pillaba Tío Me he descuidado Tío no le pillo En serio Va a ser que no Nada aquí jugando Al pilla pilla Eh 10 de admin Tenemos que ir un poco Legitimidad también Reforma de gobierno A ver Voy a poner autonomía mínima En territorios Es brutal Porque vamos a hacer Compañías Muchas compañías comerciales Me voy a caer ya Perfecto Vale Pues quiero Estas tres provincias Para Bhamal Para Bija Y Cores No me da para todos Vale no worries Lo alargamos un poco más No worries Así que con esto Animamos un poco A que pete de una vez Por todas Bija y Anagar O sea Perdón Bhamanis Pero esto se va a quedar Muy debilitado Yo también ¿No? O sea Ha sido bastante desgastante Esta guerra Pero Pero yo que sé Vas a terminar Las comerciales Tío Si gano 5 Gano 5 Hay que poner aquí Un tipo más tocho No vamos a poner este No he puesto ganando 5 Tío Más siendo el país Es que somos Vale me da ya la paz Si Le podría pedir reparaciones Ya que estamos No Nah Pues sudando Hago de dinero Muy bien Pues con esto Y un bizcocho Hemos chetado Bastante A los A los estos A los Bija y Anagares Espero que no No soguien Dejan la coalición Contra nosotros Han dicho Bueno Han dicho Bueno Que eso Estamos en coalición Tío Estamos en coalición Vale Vamos a tener rebeldes Creo Yo he pillado un préstamo Voy a pagarlo Y hemos terminado Erozongondo Vale Muy buena esta Vamos a colonizar Holvali Y que nos quedaba Nos quedaba por aquí La isla Cocos Isla de Navidad Toma 60 Ducados Pesado Nacionalistas en el Congo No tengo manpower Vale Mando algo de tropas Para allí O saco unos mercenarios Baratos ¿Cuánto gano? 24 Estos ejércitos Los podemos convertir En dos ejércitos Decentes a ambos A ver Tengo que tener tropas Por algún sitio Esos 8k ¿No? Mandamos estos 8k Aquí A ver si pueden Con los naciones Estas del Congo ¿Cuántos salen? 10k Deberíamos poder con ellos Ahí está En Benguela Voy a alejar a estos Para que no me los maten Vale Imanpower Sacamos 600 al mes Nada Ahora es cuestión Un poco de aguantar Yo creo Está viendo algún barco ¿No? Están viendo Está viendo La flota al completo Madre de Dios Voy a poner al general Bueno Al general No al heredero Que la liamos ¿Qué está pasando? Que nos están asediando Ok Contaba con ello Espero ganarles Si no les ganamos Pues va a ser un poco F La verdad Pero espero ganarlos No tienen general Tío Y estos del Congo Otros 11k Vale Ganamos Ganamos ¿Para qué quieren Independizarse Tío? No ganan nada Lo bueno que Vija va a estar Muy tocha Tío Y aquí ya tenemos Como asegurado Un poco Un buen Poso en la India Aquí tenemos El 20% Del poder comercial Y esta idea Es que llegue al 50% Y convertir No estamos Tan lejos Vale Mauricio ha terminado Vamos a ir las cocos Y probablemente Lo que podamos hacer Es quitar esto Y mandarlo Pues aquí ya estamos Mandando No aquí no estamos Mandando Pues mandamos aquí también Y así las isletas Pequeñas están Ya solo nos faltará Meternos aquí a saco A saco Paco ¿Cuándo nos hace falta Para reforzar Unos 7k más? Vale ¿Los del Congo Se han revelado al final? No Y no los voy a provocar Porque si los provoco Van a salir Supongo que cerca De 20k Y no No ilusiona No ilusiona En absoluto Vale Ha por hecho El comerciante Coño Vale A ver Aquí habría que recaudar Vamos a ver Cuanto recaudamos Aquí Aquí habría que recaudar En teoría Quiero terminar Las ideas comerciales A cualquier costo Debería haber metido El foco aquí Eso ha sido Cagada A ver Tres días Ganamos 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 Tres Ganamos Tres De momento Vamos a transferir Si o no Bueno que la transferimos A Bengala Es que que coño me importa A mi Bengala Bengala habría que hacerse Con los puertos Obviamente Cada kilo suyo Se iría a transferir Probablemente Probablemente Vale Transferir aquí Luego tendremos que poner Uno más Aquí en Bengala ¿Le puede decir a Vija Que me transfiera? Desviar comercio ¿No? A ver Me está dando 28 48 Bueno Y si yo Comerciase aquí 1 8 8 4 8 en Gujarat Que no está mal 11 en Zanzibar Pero en Zanzibar Es donde estamos ¿No? Ahí Bueno Misión realizada El comercio En Malacca Los comerciantes Siempre acuden A contarnos Extenden historias El misterioso Oriente Y las islas De las especias Debemos ampliar Nuestra influencia En esas zonas Un mercader De nivel 2 Vale De lujo Porque se lo puedo subir A tope De power Gracias a nuestra presencia En Malacca Nuestros comerciantes Han logrado descubrir Una ruta comercial A China Descubrir la ruta comercial Navarra a Pekín Comerciar con China Que comerciar con China Quizás de China Hasta el final de la partida Poder comercial Extranjero Más 20% Poder mercantil Más 10 No sé que es Ninguno de los dos valores Sinceramente Me ha dado claims No me ha dado claims Pero con lo débil Que está esto Tengo aquí poder comercial Quizás si meto aquí La flota Pero me estoy pasando Bastante el límite A ver Podemos probarlo Voy a poner un almirante No No le voy a poner Bueno es que Le debería poner un almirante Si digo que comerciés En Cantón Vamos a probar Yo que sé Igual nos quedamos Por poco Que hay que pillar Un 25 Un 25 No es tanto Estamos en 5 Bueno y en Hanzhou Quizás sería hasta más fácil Nah Hanzhou No llegamos Vale Y voy a poner el tío Que me han dado ¿No? Este era Me gustaría subirlo A nivel 5 Ya ves Ya ves Si lo vamos a subir A nivel 5 Este tío Esto se raya Tío Vamos a repararlos Mejorlos Incluso si podemos Solo se mejora uno Ok Y aquí vamos a pillar Propagación de poder comercial Naval Importante Quizá aquí podría Comerciar también Y empezar a pillar Más pasta ¿Sabéis? Incluso empezar a convertir Quizá pudiéramos Ahora Intentamos hacer la misión Esta que nos va a dar Un beneficio Hasta el final De la partida Intentamos hacer Esa misión Como digo Y después nos venimos A comerciar A Malakaki A ver que pasa Igual pillamos El poder comercial Igual no Podría pillar ambas Vamos a hacerlo Un poquito más de producción Y aquí ya se ve El siguiente grupo de ideas Aquí ya es la duda Que tengo De si pillamos Económicas o cantidad Seguramente Económicas ¿No? Por reventar ya Por reventar Me refiero A dinero Yo podría estar Entrenando también Con las tropas Ahora que lo pienso Porque no se puede Entrenar en provincias De vasallos Nunca lo entendí Nunca lo comprenderé Ah realmente Podríamos tener aquí Las tropas Vale Esto me da igual Son campesinos Y seguir invadiendo Todo esto A ver No sé Cómo estamos De A ver Por cierto La flota Ha llegado ya ¿No? Ah no No se ha movido Ahora se mueve Vale Que digo En plan Podemos invadir Todo esto Pero que mire El mapa de coaliciones Está calentito Calentito Pero bueno Yo que sé Si es que si ganamos A Siak Que es como el poder Más fuerte O hace Pues ya estaría ¿No? A ver A Cantón Le hemos mandado 41 Ya está ¿No? Comerciar con China En el lejano oriente Es la fuente De riqueza Legendaria Incalculable Demuestra una presencia Fuerte comercial allí Si queremos participar En ella Hasta el final De la partida Más poder comercial Extranjero Y poder mercantil Más 10 No sé si es Más 10 de mercantilismo Pero eso es la polla Tío Ojalá No No ha sido Más 10 de mercantilismo Ha sido increíble Dio de mercantilismo Golpe Ojalá Lo podamos subir No Ey Propagar religión En Coromandel Puedo hacerlo Claro Pero Se pueden convertir 46 provincias Pero Debo hacer Que Vijayanagar Se convierta Tío Tía religiosas Hacemos que se convierta Vijayanagar Le va a sentar Bastante mal Vale Tengo que colonizar aquí A ver Si yo hago esto En Coromandel Que está Convertiendo Está Convertiendo Esto Está Convertiendo Provincias De Bamanis Ah Porque Bamanis Se ha Convertido En Musulman Claro Bamanis Se ha Convertido En Musulman Se ha Hecho Chiita Y Todas las Provincias Osea Le estoy Ayudando A Bamanis Aquí Vale Y si Hago Que Vija Se Convierta Uff Se va Volver Muy Rebelde Es Un Poco Canter Tío No Termino De Ver Vale Estos Que Entrenen Y Y Esto Es Igual Estarlos Aquí Y Invadiremos Toda Esta Zona En La Siguiente Sesión Yo Creo Vale De Colonizar Aquí Que No Se Me Olvide Entonces Estos Pavos Vale Veníos A comerciar A Malaka A ver Como Se Queda Malaka Porque El Logro Es Propagar Las Molucas Convertir 5 Provincias Y El Otro Convierte Todas Las Molucas Indonesia Bueno Eso Es Una Mala Conquistar Los Territorios Vale En Malaka Puedo Propagar 26 Provincias Vale Pues Vamos a Hacer Esto Vamos a Ir Aquí Convirtiendo Y Cuando Este Esto Más Avanzado Propagamos En Otro Sítio Vale Estamos Ganando Bastante Pasta Tío Bastante Bastante Pasta Me Falta Eso Venga Tío Habría Que Ver Como Entramos Aquí Tengo que Susbeli Quizá No No Pero hubiera Molado Bastante Tío Nos Metíamos Aquí Hacernos Con Bengala Es Un Poco El Nodo Comercial Que Se Nos Está Perdiendo Podríamos Hacer Mucha Más Pasta Yo Creo Vale Que Tal Vamos De Fábricas 0 69 En Chosa 0 52 Aquí 0 51 Vamos Haciendo Estas Luego Conforme Desbloqueemos Más Pues Oye Mientras Vayamos Ganando Pasta Podremos Ir Haciendo Cositas Esto lo quiero Subir al Nivel 5 Lo vamos A hacer Ahora Se nos Se dan 4 ideas Vamos a quedar Un poco Atrás Pero bueno Y Eso Manpower Macho Es que creo Que es como Nuestro Mayor Problema Vale Cuánto Me Cuesta Las Colonias 8 Voy a Empezar A Colonizar La Otra Vamos a Quitar Este De Aquí A ver Era Nos Pide Una O Todas Todas Las Provincias Vale Vaya Hay que Mandar 4.000 Hombres Aquí Esto lo Podría Integrar ¿No? Esto es Casus Belly Nada Esto lo voy a Integrar Me está Quitando Aquí Bueno Yo que Sé Tampoco Me molesta Tanto Y un Un momento Dado Lo Podríamos Expandir Se nos Ha Muerto El Maestro Acuñador Voy a Poner A Este Está Muy Barato También Vale Y vamos A mandar También Otro Aquí A El Guas Ongiro Vale Ahora Lo voy A retirar En cuanto Lleguemos Y Lo Mandamos Aquí Aunque Estemos Con Un Montón De Colonias A la Vez Creo Que Puede Merecer La Pena El Esfuerzo Ya Digo Ese Color Convertir A Vija Tío Es que Lo Veo Muy Tocho Un 100% Es que Es un Baseo Muy Fuerte De Hecho Influencia O Algo Así Me Sentaría Muy Mal No Se Lo Veo Como Demasiado Risco Vale Con esto Terminaremos Vale Estamos Prendiendo Ahora Mucha Pasta Con Las Colonias Pero Bueno Es un Poco Esfuerzo Por Que Vaya Bien La Cosa Y Eso No Se Que tal Estamos De Astío Y Tal Pero Podríamos Ir Planteándonos Invadir Alguno De Estos No Están En Coalición Patanisiak Están Todos Salidos Entre Ellos Este Es Más Blandito Vale Pero Si podemos Hacer Esto Vale Pues Lo Haremos En El Siguiente Capítulo Chicos Muchísimas Gracias Por Llegar Hasta Aquí Nos vemos En El Próximo Chao